Buenos días amigos, hoy es este, miércoles 27, son exactamente las 8.49, yo vengo levantándome. Hoy vamos a tener un día un tanto interesante, los voy a llevar conmigo, van a andar conmigo hoy, eso espero, les gusta mi cara, si se ve un poquito, no sé, rarita, me acabo de levantar, sinceramente se me va a estar haciendo tarde porque voy a ir con mi primo ahorita a su casa a ver el partido porque juega México contra Suecia, este, y pues sigan conmigo, ahorita nos vemos. Y pues bueno, este, ya estamos, este, a punto de irnos a casa en el primo, ya me voy, ya me listo, ya tengo, ya me cambié de culpa y todo el show of love y ahorita nos vemos. Adiós. Adiós. Normalmente por este camino casi no me hefiado, me he喰avczę no me ofrecido, me hegado, este, para estar por allá, pero, pero voy de seguir viniendo también por este también no sé por qué me gustó aquí caminan un poco y si te hacen a ver la cámara si es porque me da un poco de pena porque no estoy acostumbrada pero no importa me voy a acostumbrar se me ha hecho chistoso porque yo pienso que la gente va a estar luego bien si pero siento que la gente está ni de casa porque todos están viendo el partido ya empezó yo voy bien tarde que tal ya meteros un gol probablemente cuando vean este video ya pasa el partido pero no importa ya voy casi llegando a casa de mi prima y ahorita nos volvemos a ver y bueno amigos ya estoy aquí con mi prima ah no déjenme decirles que antes de venir para acá estaba moviendo el partido me levanté temprano me desvelé bueno no tiene que decirse pero me desvelé me desvelé temprano para ver según yo el partido de México contra Suecia y perdimos y así como no pues guau para eso me levanté y ya estoy aquí con mi prima salió la cámara estamos esperando el camión porque vamos a ir a Cuat estamos a comprar unos boletos para el lago y acompáñenos el día de hoy bueno amigos ya estamos aquí en el foro de Cuat ya tenemos los boletos ya estamos más que listos estamos más para allá que para acá y ahorita vamos a darnos una vueltecita aquí en el foro porque pues ya que no tenemos nada que hacer aquí andamos venimos aquí caminando dando un paseo y ya estamos más contentos porque tenemos los boletos pensábamos que ya no iba a haber ¿verdad? y bueno amigos ya salimos de la plaza venimos aquí a agarrar otro de ese camión una chocaventura ay se me ha cerrado lo último porque bajamos por el elevador iban unos niños de ahí y nos dieron el elevador nosotros solitos y nos dieron el elevador por qué me saqué de hoy uy y sabes ahí porque ya es tarde y nos pueden robar a nosotros dos solitas aquí y ahorita vamos ya de regreso a la casita tenemos hambre vamos a comer y bueno ahorita nos vemos otra vez y bueno amigos ya estamos en la casita ya llegamos sanas y salvas completitas este ahorita les voy a comentar un reto que le puse a mi prima para la próxima vez que volvamos a ir que para la próxima que volvamos a ir vamos a ir a hacer un reto de que las dos vayamos en pijama vamos a andar en pijama y en form haciendo cualquier cosa en pijama y si se puede con pantuflas pero pues ya se irá mucho y pues eso todavía nos termina el día vamos a ver que sucede ahorita vamos a comer tenemos hambre tenemos sed me estaba aguantando la sed pero ya estamos aquí y ahorita que vamos a hacer a comer mucho de lo que estuvimos haciendo pero no lo hice porque yo sentía el miedo de que si me vayan grabando me iban a sacar de ahí encontramos un lugar bien padre ahorita les voy a contar más y bueno amigos eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado disfrutado no olvides seguirme a mis redes sociales que son facebook e instagram y si te gustó este video no olvides darle manita arriba comentar suscribirte si no te has olvidado esta hermosa familia que está agresando poco a poquito activar la campanita de notificaciones para que no te perdas mis próximos nuevos videos y nos vemos a la próxima adiós